Música Es lo que tú quieres, jamás quieres Es lo que tú quieres, jamás quieres Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Es lo que tú quieres, jamás quieres Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Y que seas muy complaciente cada vez que te lo pido Que cuando te necesites no me falles el momento Porque si no me compras me muero de sentimiento Tú quieres, jamás quieres Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Es lo que tú quieres, jamás quieres Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Que me digas al oído con sardillas y bonitas Que me aprietes fuertemente y que me beses la boquita Ay, que me beses donde quieras Se lo puse a la cabeza, pero no, que me has sentido Y a la suplicita Síguele, que síguele, que dale Síguele, que síguele, que dale Dale, dale, no te pares No te pares, no te pares Que esta voz suelta Síguele, que síguele, que dale Dale, dale, no te pares No te pares, que esta voz suelta Es lo que tú quieres, jamás quieres Es lo que tú quieres, mamacita Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Es lo que tú quieres, mamacita Es lo que te gusta, es lo que tú quieres Que te beses, que me abraces, que me tengas consentida Y que sea muy complaciente cada vez que te lo pido Que cuando te necesite no me cuayes el momento Porque si no me contás se me muero de sentimiento Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me apriete fuertemente y que me bese la boquita Ay, que me beses donde quieras Y lo pise a la cabeza Pero lo que más sentido es que me hagas su quichita Síguele, que síguele, que dale Síguele, que síguele, que dale Dale, dale, no te pares, no te pares Que esta voz suelta Síguele, que síguele, que dale Dale, dale, no te pares No te pares, no te pares Que esta voz suelta ¡Suscríbete!